La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola 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 La vaca Lola tiene cola La vaca Lola tiene cola La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola tiene cola La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola ¡Upsis! 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 ¡No sirve! ¡Para-da! ¡Go babe! ¡Boom! ¡You want mama hold you? ¡I dare you know! ¡Oh, say right over there! ¡Tell them to wake up! ¡Suscríbete! ¡Guide mira! ¡Ok, vamos a poner la vaca Lola entonces! ¡Sí, ahí sí! ¡Ahí pone la vaca Lola! ¡Alexa! ¡Play la vaca Lola! ¡Here's la vaca Lola! ¡My laws got two tops! ¡In Amazon Music! ¡Ay sí! ¡Ay sí! La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola.